Hola México nuevamente, mi nombre es Yacira Nur, soy de Recife, Buenos Aires, Argentina y quiero darle las gracias por segunda vez a Diego Medina por haberme convocado nuevamente a su show virtual. Gracias Diego, muy agradecida y feliz de ser parte. Espero les guste mi presentación. Un beso. Gracias Diego. 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 Gracias Diego.